Ocho personas resultaron heridas por la explosión de un artefacto en el sector comercial de una estación de subte en el barrio Alascón, desde Santiago de Chile. Al menos dos personas están en estado muy grave y son sometidas a terapias de reanimación, mientras que otras sufrieron la amputación de extremidades y fueron trasladadas a varios hospitales. El vocero del gobierno, Álvaro Elizalde, afirmó que se trató de un hecho terrorista y advirtió que las autoridades invocarán la ley antiterrorista. Condenamos enérgicamente este atentado terrorista ocurrido en dependencia de la Escuela Metro Estación Militar. Este hecho gravísimo necesita y requiere que el país actúe con fuerza y que tenga las máximas sanciones posibles. El hecho se produjo poco después de las dos de la tarde cuando estalló un extintor de incendios cargado con pólvora negra que estaba dentro de un recipiente de residuos en un local de comida rápida ubicado en un centro comercial vinculado con la estación Escuela Militar del Subte Santiago. Al lugar acudieron efectivos de bomberos y del grupo de operaciones especiales de carabineros que desalojaron el lugar y prestaron las primeras asistencias a los heridos. Las autoridades están investigando además una serie de explosiones registradas en los últimos dos meses en Santiago y que generaron la preocupación del gobierno tal como lo admitió el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo. La prensa local se hizo eco de versiones según las cuales se vio a dos jóvenes dejar un bolso en el lugar donde se produjo la explosión y luego alejarse a bordo de una camioneta.